Música Todas las familias que brillan hoy por su esclarecido linaje tuvieron principios bajos y oscuros. Juan de Mariana, la dignidad real y la educación del rey. Música Bienvenidos de nuevo, amigos. La sobrina contraataca con otra distinción, una que socava la visión que tiene de sí mismo Don Quijote. Ella afirma que técnicamente hablando, Don Quijote no puede ser un caballero, porque aunque lo puedan ser los hidalgos, no lo son los pobres. En otras palabras, Don Quijote es demasiado pobre para ser un caballero. Un verdadero caballero tendría que tener ingresos suficientes para mantener su estilo de vida militar y político en la corte, mientras que el título inferior de Don Quijote solo indica que es descendiente de hidalgos. Devantes nos ha preparado bien para el discurso que sigue precisamente en este momento de crisis sociológica y psicológica. Leemos la apasionada teoría del linaje de Don Quijote. Don Quijote dice que hay cuatro tipos de linajes. Unos que tuvieron principios humildes y se fueron extendiendo y dilatando hasta llegar a una suma grande. Otros que tuvieron principios grandes y los conservan y mantienen. Otros que, aunque tuvieron principios grandes, acabaron en punta como pirámide, habiendo disminuido y aniquilado su principio hasta parar en no nada. Y por último, los más, que ni tuvieron principio bueno ni razonable medio y así tendrán el fin sin nombre. ¿Sabías qué? Hacia finales del siglo XVI, la palabra caballero tenía un gran abanico de significados. Podía significar algo tan literal y medieval como soldado montado a caballo, pero también pudo significar algo más figurado como hombre culto y bien educado, anticipando el uso moderno y actual de esta palabra. Esta gama dinámica de posibilidades es lo suficientemente radical, pero aún más sorprendente son los ejemplos que Don Quijote da para cada caso. Nada menos que los temidos turcos otomanos encarnan el ejemplo de los que se han transformado de humildes a grandes. La nobleza estática está representada por los príncipes que logran permanecer en paz con sus vecinos, conteniéndose en límites de sus estados pacíficamente. El ejemplo que Don Quijote ofrece de los linajes sin salida es sorprendente. Menciona a los faraones y Ptolomeos de Egipto, los Césares de Roma, y luego agrega una frase que se burla de las autoridades en todas partes. Toda la caterva, si es que se le puede dar este nombre, de infinitos príncipes, monarcas, señores. El resto son simplemente las masas. Al final, los faraones y los Césares del mundo parecen ser poco más que las masas. Tal vez sean aún peores. Si Teresa sonaba feminista en su debate con Sancho, ahora Don Quijote suena misógino en su respuesta final a las mujeres de su familia. Él está enojado por su escepticismo, pero advertimos también que su último punto descarta la idea de que la virtud pueda ser heredada. De todo lo dicho, quiero que impiráis, bobas mías, que es grande la confusión que hay entre los linajes y que solo aquellos parecen grandes e ilustres que lo muestren en la virtud. No nos equivoquemos. Esta es una meditación sobre la naturaleza y los orígenes de la virtud. El término se menciona ocho veces, y Don Quijote adopta claramente el punto de vista más liberal, humanista. Al caballero pobre no le queda otro camino para mostrar que es caballero, sino el de la virtud. Y esos pobres caballeros que logran hacerlo se verán como de buena casta, y el no serlo sería milagro. Según Don Quijote, ¿a qué tipo de linaje pertenecen los turcos otomanos? A. Los que tienen principios grandes y los mantienen. B. Los que se han cambiado de humildes a grandes. C. Los que no tienen principios grandes y se quedan sin nombre. C. Respuesta correcta. B. Los que se han cambiado de humildes a grandes. Por último, recordando otro tema que vimos en la primera parte, nuestro hidalgo señala que hay dos rutas a la gloria, las letras y las armas. Recordemos que el propio Cevantes ganó su fama tanto a través de la espada como de la pluma. Don Quijote subraya esta combinación cuando cita directamente del gran poeta castellano nuestro, es decir, Garcilaso de la Vega, el gran poeta petrarquista y antiimperialista de la época de Carlos V. Tengamos en cuenta, sin embargo, que Don Quijote reconoce que lograr la grandeza trae consigo la responsabilidad de elegir y actuar sabia y moralmente. Sé que la senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio, ancho y espacioso. Muy parecido a Sancho, Don Quijote ha respaldado la posibilidad de alcanzar la estatura social independientemente de la herencia. Así, cuando Sancho llega al final del capítulo 6, el gesto de Don Quijote tiene sentido. Salió a recibirle con los brazos abiertos su señor Don Quijote. Y notemos la gran ironía que conecta con la primera parte de la novela, que se encuentra en la respuesta sarcástica de la sobrina, que por sobre todo, su tío es un poeta. Ay, desdichada de mí, que también mi señor es poeta. Todo lo sabe. Todo lo alcanza. Yo apostaré que si quisiera ser albañil, que supiera fabricar una casa como una jaula. Esta jaula debería recordarnos la que se utilizó para transportar a Don Quijote al final de la primera parte. Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a... I do that. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes suscribirte gratis al curso aquí. Gracias. Gracias.